Pabone marca con un golpe de cabeza, el jugador Eduardo Domínguez jugándola para Mato Matos que la prepara Pérez García, se viene con peligro, el Bois se la tira Pérez García en caro, viene el zurdo solo, por el otro lado Rodríguez tiró de zurda ¡Gol! ¡Gol! Y el Bois Rodríguez de zurda, una gran jugada de contra una gran jugada con orden colectivo una gran jugada sabiendo todo lo que se tenía que hacer ante un River que no tiene ni idea de lo que es ponerle oposición al rival la empezó Pérez García, alargaron para el medio la tiraron más abierta para Rodríguez y el zurdazo cruzado de Rodríguez estampa el primer gol del partido para el Bois virtudes para el Bois y toda la inocencia de un equipo que no está preparado parece ser que para jugar al fútbol gana el Bois, el Bois 1, River 0 pongan la grabación de lo que dije a los 30 segundos de comenzado el segundo tiempo que era Rojas que alguien le avisara que Rodríguez jugaba solo contra el mundo por izquierda Pérez García la abrió a la izquierda Rojas, impresentable para la primera división de River pierde el equipo de Copa 1 a 0